Él siempre nos habló de lo siguiente, miren, miren este tuit que dice Los tres jueces que investigaban el independentismo que murieron en menos de un mes Hubo tres jueces que investigaban el independentismo y murieron en menos de un mes Y ahora nos encontramos a un luchador contra el independentismo que le atacan el mismo día que Sánchez dice que ha llegado a un acuerdo con el independentismo para destrozar España Señor Araujo, usted siempre ha dicho que lo que nos estaba contando la versión oficial no tenía nada que ver con la realidad y que ya había antecedentes que ha habido gritos de alegría en el mundo independentista, en las juventudes de Junts en la CUP, lo hemos visto que la investigación de Vidal Cuadras, están peleados los policías los mismos investigadores decían que les estaban saboteando Al final nos han contado el rollo de que el sicario, que si se ha escapado, etcétera, etcétera cuando lo detuvieron dos veces justo el día del atentado cerca de Zarzuela ¿Qué información tiene usted más esto? Es que está la investigación completamente estancada y eso es realmente peligroso en realidad a esta cuestión que usted comenta respecto a los tres jueces hay que agregar también un fiscal, tres jueces y un fiscal han sucumbido durante este proceso de enjuiciamiento del proceso y con respecto a estas teorías con el tema del atentado a Vidal Cuadra pues ahora dicen que en vez de Portugal está en el norte de África este ciudadano tunecino de origen francés, en fin o bueno, francés de origen tunecino y a esto se suma lo que usted comenta esas disidencias entre el propio equipo de investigación se llevan a matar, parecería, a los cabecillas de la Brigada de Información con la Comisaría Central de Información esto es muy mala noticia muy mala noticia porque son por desavenencias políticas Y también ha intervenido el CNI o sea, la policía está peleada pero el CNI ha intervenido también en esto Pero el CNI está como para investigar algo si tienen ahora mismo topos que están filtrando a Estados Unidos información confidencial es que realmente es un despropósito total hay que hacer una revisión absoluta de todo el funcionamiento de la fuerza y cuerpo de seguridad de Estado también evidentemente de la inteligencia española que tiene todo menos inteligencia nos están siempre advirtiendo cuando están a punto recordemos el atentado a la Rambla nos han tenido que advertir desde afuera oye, que van a poner un petardo o sea, con todo respeto, ¿no? pero quiero decir que es desde fuera siempre otras inteligencias las que nos están advirtiendo pero ahora a la ecuación tenemos que sumar que ya no podemos contar con la inteligencia israelí gracias a Sánchez tampoco con la inteligencia italiana que funciona mucho mejor que la española así que, realmente, el escenario es devastador en lo que tiene que ver con una operación realmente de inteligencia que hay que aplicar en el esclarecimiento del atentado al señor Vidal Cuadra y, bueno, lógicamente los medios de comunicación como siempre intentan totapar esto porque vemos que no hablan nada de la investigación sobre Vidal Cuadra y cuando hablan es para intentar tapar posibles investigaciones es que, como digo la investigación está completamente estancada completamente estancada lamentablemente pero, pues ya digo por falta de coordinación entre los propios fuerzas y cuerpos de Ciudad del Estado que lo estamos diciendo nosotros desde el minuto uno estamos diciendo el minuto uno también que Irán no tenía nada que ver que esto es una cuestión netamente doméstica que hay un encargo evidentemente netamente doméstico y que no se quiere investigar esa vía lamentablemente por cuestiones políticas Señor Armón Estaba escuchando con muchísimo interés porque además es que tiene información de primer nivel bueno, esto no es nuevo que se peguen entre los diferentes servicios de inteligencia no es nuevo porque lo hemos vivido o sea además lo hemos vivido desde la transición o sea, esto no va a cambiar tampoco o sea, que tampoco esperemos que se resuelva mucho que entre los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado y el CNI también haya sus suspicacias evidentemente pero yo a mí lo que más me asombra de toda esta cuestión y por ir directamente al turrón ya que entramos en fechas es la procedencia de todo esto porque evidentemente es que como sigamos así no vamos a saber absolutamente nada y es otra cosa que no vamos a volver a saber absolutamente nada la procedencia de todo esto ¿cuál es? es que es para nosotros lo más problemático porque afortunadamente el señor Vidal Cuadras pues sigue con vida como puede pero sigue con vida y no se ha podido materializar ese pobre atentado que se ha ejecutado o mal ejecutado porque no se produce esa segunda detonación ejecutando a esta persona pero el problema es que yo creo que están más perdidos que una piraña en un bidé que no saben ni por dónde tirar entonces yo creo que eso unido a las presiones políticas que hay en el entorno directo ya directo del Centro Nacional de Inteligencia como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado más el que hay exteriormente para que esto se aclare pues evidentemente estamos en un mar de confusiones que yo la pregunta última que hago es que si nosotros de verdad vamos a llegar a saber qué es lo que ha ocurrido aquí porque es que mucho me temo que como sigamos así no llegamos a ningún lado lo que ha ocurrido